¿Qué dices? ¡Vamos! 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 La llamadita a las siete La recogida a las ocho La cervecita a las nueve Y a las diez un trago corto Así poco a poco vamos enredando en el puerto de la noche Así poco a poco damos bienvenida a esa madrugada Decididamente buscó ese besito antes de las dos Y que de la una fallaste ese desintenso que nos mata Si quieres tú que hagamos el amor O si prefieres solo hablamos O si quieres amanecer conmigo Y del otro nos calmamos No tengo afán, no tengo prisa Solo quiero mi amor Mirar tus ojos fijamente Y decirte que Que tú eres una cosa loca Que esto alimenta mi sentido Te quiero el resto de la vida Pásalo enamorado contigo Ay, que tú eres una cosa loca Que esto alimenta mi sentido Te quiero el resto de la vida Pásalo enamorado contigo Ay, 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 ay ¡Grillo! ¡Oye, pericayo! ¡Rosso! ¡Rosso! ¡Ay, alas! ¡Soy el Ernesto Buque, mi hermano! ¡Mi hermano lindo! ¡Aya! Si quieres tú que hagamos el amor O si prefieres solo hablamos O si quieres amanecer conmigo Y del otro nos calmamos No tengo afán, no tengo prisa Solo quiero mi amor Mirar tus ojos finamente Y decirte que, 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 que Que tú eres una cosa loca Que te alimenta mis sentidos Que quiero el resto de la vida Pasarlo enamorado contigo Y si tú quieres hacemos el amor O si prefieres solo hablamos O si prefieres solo hablamos O si prefieres solo hablamos Oye, Jalos, la raza No va a dejar picado, Cristian ¿Cómo se le ocurre? Es para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!